¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero, disculparme, son temas muy sensibles, me cuesta verbalizar, revivir todo. Mi hijo, en octubre del año pasado, lo diagnosticaron con cáncer cerebral. Tiene un tumor que está alojado en el tronco del cerebro, una ubicación muy compleja para operar, una operación no se puede hacer. Y tampoco tiene una cura conocida porque no es un tumor sólido, es un tumor difuso que se mezcla en todos los tejidos del tronco cerebral, que son vitales para la supervivencia. Por lo tanto, este tumor, a medida que va progresando, va afectando funciones básicas como lo son la respiración, el ritmo cardíaco, la visión, etc. En su momento, a mi hijo le dieron seis meses de vida y a lo único que puede optar es a la radioterapia, que es el tratamiento de momento más efectivo. Y luego, cuidados paliativos. Nosotros vivimos en Chile y empezamos una búsqueda alrededor del mundo de ensayos clínicos y es por eso que estamos en Miami. Santino accedió a un ensayo clínico en mayo. Lamentablemente, ese ensayo cerró por falta de fondos. Él alcanzó a hacerse dos dosis de doce. Y bueno, a él le fue bien. Recuperó. Pudo volver a caminar. Recuperó la dilución. Estaba bastante estable, pero bueno. Al cerrar este ensayo nos quedamos sin posibilidades. Y el tumor entró en una progresión. Y bueno, ahora la esperanza que nos queda es en un ensayo clínico, en un nuevo ensayo clínico que está en fase dos. Que se va a abrir en Pamplona, en España. Y bueno, ahora estamos en la travesía de juntarnos fondos para poder viajar y para que Santino pueda acceder a ese ensayo y tener una esperanza de vida. Y por eso, bueno, estamos acá. Obvio, obvio. Y la verdad es que cuando se trata de hijos, uno hace todo lo posible, ¿no? Y cuando se trata de la vida, hace todo lo posible para que pueda vivir, ¿no? Los mendocinos son muy solidarios, muy solidarios. Y seguramente mucha gente nos está mirando. ¿Cómo pueden colaborar? ¿Tenés la información para que los mendocinos puedan en este instante colaborar? Para que lo podamos colocar en redes. Entonces, nosotros empezamos esta campaña, necesitamos reunir 40 millones de pesos chilenos, que no sé cuántos serán en dólares, aproximadamente 40 mil dólares. Ya llevamos un poco más de la mitad. Pueden colaborar al... Lo tengo acá anotado, perdón. Algarias, Raúl, Rulo, Finca, Toldo. Ahí. Sí, también lo tenemos ahí en el graf. Así que, buenísimo. Para que todos los mendocinos, mientras esté el programa, y también lo vamos a dejar en redes sociales para que puedan colaborar, todos por Santino, ¿no? Y para conocer un poquito más acerca de lo que tiene, habló su médico, su doctor, Guillermo Angulo, ¿no? Oncólogo, pediatra. Vamos a ver lo que nos dijo. Cerebral, que desafortunadamente no tiene tratamiento curativo. Es un tipo de tumor que está dentro del puente a nivel del cerebro y las opciones están muy limitadas. Cirugía no es una opción y quimioterapia ha mostrado que no es algo que funciona. Lo que se hace es, se da opciones a los padres de radiación y se puede dar alguna quimioterapia para tratar de retrasar el crecimiento de la lesión. Este tipo de tumor, la razón que no es, se puede quitar quirúrgicamente es por la localización. El puente es como la computadora, el microchip del cerebro. Entonces, al entrar ahí, puedes causar más daño. El tumor es como si estuviera, tuvieras un vaso de agua y entonces le metes arena. Y yo te digo, quítame la arena sin tocar el agua. Entonces, es algo que es imposible. Entonces, es algo que no se puede quitar. Entonces, es importante tratar de encontrar ensayos clínicos para poder ofrecer algún tipo de tratamiento a estas familias. Entonces, está la opción del ensayo clínico del virus oncolítico. También hay diferentes inmunoterapias que se están investigando. Y por último, hay lo que se llama marcadores genéticos. Entonces, si la lesión tiene algún marcador genético, usted puede empezar algún tratamiento que posiblemente puede causar que la generación de esas células empiecen a disminuir o a retrasarse. Pero, en este momento, este es un tumor que se da un diagnóstico fatal. La familia es algo increíblemente difícil. Ni me imagino lo que es un padre tener que pasar por esto. Pero, es algo que creo que nosotros, como una comunidad, comunidad de oncología, comunidad de los trabajadores sociales, enfermeros, tenemos que unirnos y ver cómo podemos crear algo para ayudar a las familias que se da este diagnóstico, para ayudarlos a encontrar algún tipo de tratamiento o soporte social. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor para darnos un pantallazo de lo que le pasa a Santino. ¿Cuándo comienza esto? Digo, esto de detectan que mi hijo tiene un tumor en el cerebro. ¿A qué edad fue? ¿Cuántos años tiene ahora Santino y a qué edad fue cuando lo descubrieron? Bueno, Santino actualmente tiene ocho años. Él ya lleva un año de esta lucha. Se lo detectaron cuando tenía siete. Y la verdad es que es muy relativo el tema de los síntomas, del tiempo. Todos los niños, todos los cuerpos son distintos. En mi caso, a Santino fue muy repentino. Él empezó con dolores de cabeza, muchos vómitos. Al principio se pensaba que era algo viral. Hasta que, bueno, el detonante fue que se le iba el ojo derecho. Y tenía problemas para caminar. Se mareaba mucho y empezó a babear. Ahí nosotros accionamos por una resonancia magnética de emergencia. Y bueno, lamentablemente el resultado no era el esperado. Pero bueno, al conocer el diagnóstico, eso no solamente era el diagnóstico, o sea, el resultado, sino que no tenía cura, fue lo peor. ¿Pero te dijeron que no tiene cura? Es que actualmente no hay una cura. No hay una cura. Es como, por ejemplo, un cáncer de mama, que hay múltiples tratamientos. Hay muchas más opciones. Este es un tumor que es pediátrico. Se da generalmente en niños. Y casos a nivel mundial son muy pocos. Por lo tanto, no hay tanta investigación. Lo tratan como una enfermedad rara y solamente te ofrecen la radioterapia, que es para prácticamente cualquier tipo de tumor. Y después, pedidos paliativos, tratando de que no sienta dolor, hasta que lentamente se vaya apagando. Esto es para acceder a un ensayo clínico que ha funcionado en niños en la primera etapa, en la fase 1, en el reclutamiento de la fase 1 de este ensayo clínico, ha demostrado muy buenos resultados. Estos niños que también tienen el mismo tumor que santino, siguen vivos, se comprobó la toxicidad del virus, porque este ensayo consta en que alteran genéticamente a un virus, que se llama adenovirus, que es muy común en niños. Los padres deben conocerlo. Se altera genéticamente y se inyecta en el tronco del cerebro. ¿Esto para qué? Para que el sistema inmune reconozca a este virus y ataque, y al atacar a este virus, se encuentre con que hay células cancerígenas que también puedan irse disminuyendo en este ataque. Pero esto, perdón que te lo pregunte, pero siento que por ahí mis preguntas tienen que ver con lo que los televidentes están en este momento observando. Y perdón si soy, quiero ser lo más empática posible con las preguntas, perdón si no lo soy, pero ¿esto prolongaría la vida de Santi? Pero al final sabríamos que sería la muerte, o sea que no... Mira, los ensayos clínicos, este, y cualquier ensayo clínico son experimentos. Ajá. Un experimento te puede salir bien o te puede salir mal. En el caso de bien, ¿qué sería? En el caso de que salga bien, ¿qué sería? ¿Que se prolongue la vida un poco más? ¿O que pueda finalizar la vida como cualquier persona? Bueno, con cualquier tipo de cáncer corres el riesgo de que una vez que entras en remisión, el cáncer pueda volver, porque ya tu cuerpo contiene células cancerígenas. En el caso de mi hijo, bueno, está este ensayo, que está la posibilidad de que él ingrese, que se le alargue la vida, que le dé calidad de vida. Sí. Es una apuesta, es prueba y error. Yo no puedo decirte cuál va a ser el resultado al ingresar este ensayo, porque justamente es eso, un experimento. Total. El tema acá es que, bueno, cáncer no es solamente la enfermedad, es lidiar con un montón de cosas, es tener que luchar contra ver a tu hijo enfermo, con buscar opciones, con no rendirte, con no perder la esperanza, con no perder la fe. Hay padres que, bueno, conozco casos que deciden no luchar porque sus hijos simplemente no quieren dar esa batalla. Y este no es mi caso, mi hijo quiere vivir. Entonces yo esto no lo hago por mí, mi marido no lo hace por él, lo hacemos por él. Por ustedes. Por él. Porque su voluntad es vivir y ya lleva un año y cada cosa que le pasa, porque él está constantemente cambiando, consumiendo esteroides que lo mantienen inflamado, ha pasado por una hidrocefalia, ha perdido la movilidad, ha perdido el habla, que hace dos meses él lo tenía, hace dos meses, dos meses y medio él podía caminar, él podía correr, él podía nadar. Entonces la verdad es algo que en mi posición merece la pena, luchar no solamente por mi hijo, sino por todas las familias que vienen detrás de Santino y también por esas familias que no tuvieron la posibilidad de este ensayo y que lamentablemente partieron a sus hijos. Total. Vamos a conocer un poquito más. Sí, nos habla ahora sobre el ensayo, que veníamos todos como preguntándonos de qué se trata. Bueno, hay una doctora que lo explica. Hola, mi nombre es Isabel Muelas, soy presidenta de la Fundación Martín Álvarez Muelas, una fundación española que se dedica a apoyar económicamente a ensayos clínicos contra tumores sólidos pediátricos, contra el glioma difuso en tronco encefálico, DIPG, son sus siglas en inglés. Actualmente apoyamos la apertura de un ensayo clínico en la CUN de Navarra, liderado por la doctora Marta Alonso, un ensayo clínico que está en fase 2. Se abrió en el 2021, en fase 1, donde quedó aprobada la no toxicidad de este virus oncolítico, un virus inteligente, que ahora en fase 2 lo que se quiere demostrar es eficacia. Ese virus oncolítico se inyectaría dentro del tronco encefálico, es un virus inteligente capaz de detectar este glioma difuso, este tumor que es difuso, que no se concentra en un solo sitio. El glioma difuso en tronco encefálico es un tumor cerebral muy complicado por la ubicación donde se instala dentro de este tronco encefálico. Actualmente hay pocas ensayos clínicos abiertos para este tipo de cáncer, así que el poder abrir un ensayo clínico en fase 2 tan novedoso, tan novedoso, porque aquí en España sería la primera vez que se abre un ensayo clínico con un virus que se puede introducir dentro del tronco encefálico. Así que esperemos poder abrirlo lo antes posible y que se puedan beneficiar tantas familias que tanto están esperando tener una ventana, una esperanza para esta enfermedad. Conocemos a Santi en la fundación, conocemos a la familia, conocemos a Sofía, conocemos a su papá, a su hermano, a su abuela. Le mandamos desde la fundación un abrazo enorme. Son unos padres luchadores y esperemos poder verlos en España lo antes posible. Un abrazo a todos. ¿Qué difícil? Me quedo mirando pensando que qué difícil, ¿no? Bueno, si te interrumpas. No, no. Ella no es una doctora, ella es una mamá muy valiente que perdió a su hijo con esta enfermedad, con esta enfermedad, Martín, y ella, a pesar de vivir diariamente con ese desgarro, ha abocado su vida a buscar posibilidades y a ayudar a otras familias, no solamente de España, sino que de todo el mundo. Para nosotros ha sido muy agradable conocerla porque ella sabe por lo que pasamos y aún así te acompaña dándote esperanza y animando a no bajar los brazos porque vale la pena luchar por ellos. Perdón, tenés razón, no la presenté mal. Era presidenta de la Fundación Martín Alba, decida. Perdón, la presenté mal, la presenté mal. No, tranquilo, tranquilo. Así que gracias por la corrección también, ¿no? Bueno, estamos con la tía acá, con Marce. Marce, ¿cómo es Santino? Si te cuesta. Perdón. Santino es una explosión de alegría. Siempre se destacó por ser un niño súper sociable, amable, solidario. Es una criatura hermosa. Esto, ver este proceso en él ha sido terrible y a su vez no poder estar cerca. El tener a mi familia lejos y también no poder contenerlos es difícil, pero él es una persona hermosa con todo el mundo. Siempre se destacó por su solidaridad, por su amor con todos. Es hermoso, mi sobrieta. Total. Y qué difícil, ¿no? Como tía, ¿no? Pero seguramente estás desde el corazón, desde el alma, que es lo más importante, ¿no? Sí. El alma atraviesa todo tipo de fronteras para llegar a las personas que más amamos en esta tierra. Sí. Seguramente debes sentir todo tu amor, tu apoyo, toda tu familia, ¿no? Sí. Duro los tratamientos, ¿no? Sí. Hoy un Santino que la está luchando, pero... Sí, porque hay que poner el cuerpo. Él resiste todo, todo. O sea, se le ha preguntado a Santi, ¿quieres hacer esto? Y él dice que sí, pero te va a doler, pero es... Y él dice que sí, y él sigue, y él sigue. Y hoy que solamente pueda mover la cabeza o responder a un mmm, mmm, es difícil. Y aún no baja los brazos. O sea, él quiere seguir luchando y sigue luchando. Aún sin poder transmitir todo lo que él está pensando o lo que está sintiendo. Pero... como familia no podemos no sostenerlo. Claro, no estar ahí. Lo veo ahí todo conectado y... Qué ganas de vivir, ¿no? Cuando... Sí. Y qué difícil debe ser todo esto. Sí, muy difícil. Muy difícil. Lo veo, lo veo... A veces hay cosas que no entendemos, ¿no? De la vida. Que nos cuesta entender. Pero bueno, si existe la medicina, si existen posibilidades. Obviamente que son tratamientos caros, que no todos pueden acceder. Y por eso, obviamente, Sophie pide la ayuda para Santino, para su hijo, para que todos también podamos colaborar. Todos aquellos que están mirando el programa. ¿Qué lucha? Yo empatizo mucho con lo que están pasando porque uno da todo por el ser que ama. Sí, totalmente. Y coincido con Sophie cuando dice, bueno, él quiere vivir. Y bueno, a lucharla. Si él quiere realmente lucharla. Porque a veces uno dice, ¿con qué necesidad, no? Un chico tiene que estar pasando por todo esto. Sí. Con tantos cables, con tantos viajes, ver a sus padres sufrir también en un punto. Pero él tiene ganas de quedarse. Sí. Entonces, ¿por qué no cumplir ese deseo que tanto anhela? Sí, aún él manifiesta querer volver a su casa, querer jugar con sus amigos del barrio, volver a la escuela. Es constantemente esto. Quieres volver a Chile. Claro, porque siempre son de Chile. Tu hermana, pero son mendocinas las donas. Sí, sí, sí. Y después tu hermana se fue a Chile. Claro, ella se fue a vivir allá. A Chile. ¿Y los primos qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué puede decir de su primo de Santino? Sí, que es un niño muy feliz. Lo queremos mucho. Y con la distancia se le extraña mucho. Es muy triste verlo como está, pero desde acá lo apoyamos con todo. Con todo lo que tenemos, con todo el amor que nos ha transmitido. Lo seguimos bancando y esperando que se mejore. Y que vuelva, ¿no? Sí. Y con ganarles ese abrazo. Sí, obvio. Sí. Qué lindo esto. Prima. Y la verdad que Santi con todo lo que está pasando, yo lo veo como que es muy valiente. Porque poner el cuerpo y todo, como decía mi mamá, es hacer un esfuerzo. Y verlo que siempre tiene una sonrisa en el rostro también es muy lindo. Porque no es fácil, pero sabemos que él está bien y quiere salir de esta. Porque lo queremos mucho y sabe que hay personas que lo están esperando. Qué lindo esto. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, Sofi, ¿no? Toda tu familia, el amor de tu hermana, de tus sobrinos. Sí, la verdad es que enfrentar esto sin una red de apoyo sería humanamente imposible. Nuestro día a día es difícil. Lo que no permite una comunicación muy fluida. Porque, bueno, Santi no requiere de muchos cuidados. Pero yo sé que siempre hay gente pensando en él, rezando, pidiendo por todos nosotros. Especialmente por él. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero igual agradezco todo el apoyo, toda la contención de la gente. Gente que ni siquiera lo conoce. Todos los días nos está preguntando. Nos hace un seguimiento. La gente que dona y que nos ayuda en esta campaña no es tanta. Pero siempre son unos... Bueno, no pocos. Pero hay mucha gente que se repite todos los meses colaborando. Dentro de todo lo malo, encontramos este tesoro de gente que nos alienta a seguir, que se pone en nuestro lugar, que empatiza con la lucha del Santi. Es hermoso eso. Y la verdad es que nunca pensé encontrarme con algo así. Qué lindo, Sofí. Qué lindo, Sofí. Te quiero agradecer, Sofí, por estar hoy acá, por visibilizar esto. Hay muchos papás seguramente que nos están mirando, que nos van a mirar por YouTube, porque este programa está después en YouTube, que están pasando por una situación similar. Y ver en este momento una mamá, un papá, una familia que no baja los brazos, que desea cumplir el deseo máximo de su hijo, Santino, que es vivir, nada más y nada menos que vivir. Y ver cómo la lucha, de verdad que es mucha inspiración para muchos papás que están pasando por la misma situación. Así que gracias, Sofí, y a colaborar. Y te mando toda la energía del mundo, la buena energía para que Santi pueda salir de este y pueda visitarnos acá en Mendoza. Y después pueda venir al programa. Obviamente. Esperemos que así sea. Gracias por darnos el espacio. Y bueno, como yo siempre pido, aparte de lo que es la campaña, que si tienen 10 segundos, piensen en mi hijo, piensen en Santi, piensen en todos los niños que están pasando por esta situación, que es muy difícil. Y pedir por ellos para que lo que sea que tenga que ser, sea sin dolor. Y nada, y enviar ánimo, enviar amor, enviar fuerza. Obvio. Y a todas esas familias que también están detrás de pantalla viéndonos, que se encuentran en una situación similar, sepan que acá tienen una familia que pueden contar, que pueden contactarnos, que pueden pedir orientación sobre servicios clínicos, sobre hospitales, sobre doctores. La verdad es que nosotros, desde octubre del año pasado, hemos recopilado mucha información. sabemos mucho sobre este tema y no duden en que pueden contar también con nosotros a pesar de nuestro dolor diario. Te mando un besote gigante. Muchas gracias. Chao, chao. Vamos a un pequeño corte, a la vuelta nos despedimos, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.